Música Distinguidos invitados, amantes de la marca Kiva Es un honor para mí darles hoy día la más calurosa bienvenida para celebrar con nosotros no solo los 10 años de esta tienda Kiva El Gol sino también los dos hitos que se marcan que son muy importantes para la concesionaria Intermotos y para nuestra marca Kiva Celebramos 10 años de la tienda y además presentar estos dos modelos que están realmente espectaculares Un saludo por El Gol y por las motos, por el guía y por todo el equipo Música Amigos de Promotor, la noche de hoy hemos llegado aquí a la ciudad de Trujillo a la tienda del Golf de Intermotors y están presentando dos vehículos para estreno en la ciudad el Kia K3 y la nueva es Ubisoft entonces vamos a conocer las novedades de esta noche una noche espectacular acá en la ciudad vemos mucho público concentrado el día de hoy es una fiesta aquí en la tienda de Intermotors y tenemos por acá el Kia K3 muchos de ustedes lo han visto es un modelo espectacular, los clientes están disfrutando el modelo y por acá tenemos el nuevo Celto 2023 Amigos estamos en la tienda de Intermotors y me cuento con Alain Baca jefe de tienda felicitaciones por el lanzamiento Alain muchas gracias, muchas gracias mire no solamente es dos lanzamientos que tenemos hoy día principalmente son los 10 años de la tienda aquí el Golf una tienda que realmente yo me identifico mucho, quiero mucho son cambios que han habido durante estos 10 años como cambio de imagen el logo, lo has podido ver la tienda hace 3 años era una, ahorita es otra y seguimos mejorando para todo nuestro público hemos compartido mucho tiempo grabando en esa tienda muchos especiales, muchos reportajes hay una evolución muy grande en la marca y en los modelos cuéntanos, que novedades traes el día de Paratroquillo mira, muy aparte del Kia K3 que es la evolución del Kia Rio la evolución del Kia Cerato tenemos a la nueva Celto pero te cuento el nuevo Kia Picanto ya vamos a estar próximos nuevamente a lanzarlo es más, ya lo tenemos en pre-venta el nuevo Kia Picanto 2025 es un modelo A1 y con eso que te digo mira, Kia es una marca que desarrolla modelos el Kia Picanto por ejemplo es un Kia que tiene más de 20 años un modelo que tiene más de 20 años en el mercado desarrollado tenemos este año la celebración de los 30 años de la Kia Sportage 7 millones de unidades vendidas a nivel mundial en estos 30 años en su quinta generación es fabulosa y se vienen muchos más lanzamientos y espero que nuestro público siga viniendo, siga confiando en nosotros yo estoy seguro de ello porque en Kia tú confías y nosotros te vamos a dar lo mejor claro, porque en Trujillo ustedes son una empresa ya reconocida con muchos años y hemos compartido mucho tiempo grabando con ustedes sabemos cuál es el talento humano que hay detrás de todo esto y la capacidad de los productores de acelerar muy bien al momento de decidir una compra para el cliente mira, como lo dije en la presentación Kia acá tiene un gran socio estratégico que es Intermotors es su espalda Intermotors tiene 18 puntos de atención entre Trujillo y Chimbote 18 puntos de atención lógico, no solo en Kia como concesionaria pero esa es una fortaleza tremenda desde luego un personal súper preparado para poder atenderlos y como empresa trujillana ofrecemos lo mejor que tenemos para darle el mejor servicio a nuestro cliente muchas gracias por ahí y todos los éxitos gracias a ustedes y vengan por Kia al Golf mi amigo seguimos aquí en la tienda de Kia Intermotors me encuentro uno de los profesionales cuál es su nombre mi estimado? Jonathan Castañera Jonathan qué premisas el día de hoy aquí en Trujillo? hoy día estamos lanzando al mercado la nueva Kia C2024 que tiene unas especificaciones diferentes en la 2023 este modelo nuevo ya viene con 7 centímetros más grande que la versión anterior pero detalle importante es que el motor que tiene esta unidad es un motor 1.5 de 2 de inyección lo cual permite que usted usuario tenga un mejor consumo de combustible mayor rendimiento para que pueda irse a los viajes largos que estamos buscando con la familia mejor aplicaciones que la generación anterior claro, es mejor, es mucho mejor que la generación anterior en muchas versiones, en muchos temas el tema importante de este nuevo modelo es el tablero el cual ya viene con las pantallas juntas y nos permite una mejor experiencia para el usuario podemos conocer el exterior un walk and route? si, claro por ejemplo, esta nueva versión es la versión LQ-Bank viene con una ordenación de 15 pulgadas batería con el lado esto es una ordenación para diferencias de los modelos y viene con el tipo de diseño el diseño es más grande el diseño de la imagen la batería luces en los espejos que son abatibles electrónicamente internamente más grande el tablero que es lo que lo que más resalta internamente es que ahora ya son dos pantallas juntas en la versión anterior que es muy grande un punto de diseño 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 muy espacial en la fuente trasera en la cual ahora ya viene conductores de ventilación un puerto con carga tipo C bolsillo trasero el manejero ahora es mucho más grande el manejero tiene otro tipo de distinción más grande más estético también hay que tener en cuenta que los asientos traseros son abatibles son abatibles que van a permitir aumentar la capacidad para los viajes especiales que con la familia van a llevar todas las cosas tenemos en esta camioneta un modelo espectacular tenemos la camioneta de KIA C vinimos al diseño un punto de diseño un punto de diseño un punto de diseño la seguridad es espectacular 6 bolsas de aire control electrónico de estabilidad ¿Desde que precio le pueden encontrar aquí en la tienda? 20 metros en KIA sede del Golf entre la avenida Prolocación Vallejo y la avenida del Golf y esta entidad la encuentran desde 22.740 un preciazo un preciazo con el también ¿Esta tiene opción a GLP o viene a inyección directa? acá estamos a disposición de clientes porque la actividad puede ser a gasolina o también puede ser con gasolina y con GLP a disposición de clientes en realidad listo muchas gracias muchas gracias por tu atención esperamos que los amigos de Trujillo puedan visitarnos y estén atentos a todas las novedades de ustedes muchas gracias nos vemos gracias don Franco que tal? hola que tal? como está? presentación especial del KIA K3 correcto la develación del nuevo modelo KIA K3 cuéntanos con un diseño tecnológico en la parte interior como en el tema del sistema y el diseño de su pantalla un poco más grande de los diseños normales con una tecnología bastante sustentable y cara con un motor de contraeconómico en cuanto al consumo de combustible que tenemos en estos 4 esta viene a reemplazar al Cerato y en el intermedio del río cierto? correcto es una mezcla entre el río Seán y el Cerato por la cilindrada y por el tamaño del carro también bastante espacioso muy buen diseño en el Seán totalmente deportivo aerodinámico como te digo un habitáculo bastante espacioso una manetera también bastante amplia en donde puedes trabajar un tipo de objetos comentanos un poco más acerca del vehículo en el interior en la segunda fila veamos el motor si podemos claro en cuanto al motor es motor 1.4 lo que te va a permitir es que ahorro el consumo de combustible este es el corazón del vehículo de esta Kia K3 exacto el corazón del vehículo K3 donde vas a encontrar economía eficiencia y rendimiento este vehículo esta ideal para nuestros amigos que quieren emprender taxi colectivo particular este vehículo no solamente va para los clientes particulares para su uso personal sino también para lo que es el servicio público servicio vehículo puede implementar también porque actualmente versiones con GLP que bueno con GLP para todos los amigos requieren para habilitar servicio de transporte correcto para que lo puedan implementar para el servicio mando es el volante miren me gusta el volante el tema de seguridad por ejemplo encontrar 6 puestas de aire para pelotas con pilotos laterales y de cordina frenos ABS control de estabilidad asistencia en el tiempo este vehículo desde cuando lo encuentran en la tienda lo pueden encontrar desde 18.240 dólares o 18.740 dólares con GLP algún financiamiento especial trabajamos con el tema del Banco Santander por convenios con bonos aplicados de 1.500 dólares 2.000 dólares y esta vez tenemos una promoción en donde estamos dando el GLP y caminado de obsequios listo ya Franco muchas gracias muchas gracias